¿Qué es el cajón de los tambores afro peruanos? ¿Qué es el cajón de los tambores? ¿Qué es el cajón de los tambores afro peruanos? Como un tipo entre rumba y bulería Ahora tenemos obviamente el país del sabor Es puro Y obviamente como ya se acerca febrero Vamos al río Música 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 Y obviamente no podía faltar pues Música Y obviamente una música muy ancestral Afroperuano Música 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 Música